Hola amigos de Colombia ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles Les habla William Marroquín Y hoy tenemos la oportunidad de reseñar este vehículo de Expreso Palmira Una de las últimas adquisiciones, realmente es el último bus doble piso Que se ha incorporado a la flotilla del servicio S26 Maxi Duplo Entonces les invitamos a que nos acompañen y conozcan todos los detalles de este autobús El servicio S26 Maxi Duplo fue un servicio que la empresa Vallecaucana empezó a ofrecer desde mediados de 2014 Siempre confiando en los productos de Buscar Que hacen parte de la mayoría de estos vehículos Con chasis Scania, con chasis Volvo K410, K400, Volvo V430R Y en esta oportunidad tenemos este Scania K400 6x2 asterisco 4 Lo que significa que estamos hablando de un chasis que cuenta con el eje trasero direccional ¿Cuáles son las ventajas de este eje trasero direccional? Principalmente las ventajas que ofrece es una mayor capacidad de giro en los virajes más cerrados Asimismo es posible contribuir a una mejor optimización del uso de llantas Reduciendo su desgaste especialmente en el último eje Y para maniobras de baja velocidad y maniobras de estacionamiento Se facilita la operación del vehículo Vamos a aprovechar, también conozcamos toda el área de equipaje Toda el área de bodega Donde se guardan los diferentes elementos y el equipaje de los viajeros Este chasis Scania K400 6x2 asterisco 4 Está combinado con esta carrocería Buscar Bustarde DS1 Un desarrollo de la firma pereirana Que empezamos a ver en nuestras carreteras a partir de mediados de 2017 Y que ha tenido bastante acogida en los mercados de exportación Principalmente en México De hecho en principio estaba destinado para las empresas del extranjero Pero gradualmente lo hemos visto en algunas empresas de nuestro país Y en esta oportunidad Expreso Palmira Este vehículo fue estrenado para la semana de receso de octubre de 2018 Y se encuentra asignado en la ruta Bogotá-Cali Y en la ruta Cali-Medellín Perteneciendo al servicio de más especificación, de más confort De la empresa Vallecaucana Que fue fundada en marzo de 1956 Algunos detalles del rediseño que mereció Que recibió este Buscar Bustarde DS1 Como la direccional en LED Faros más redondeados También podemos observar un nuevo diseño de los espejos retrovisores adelantados Y un detalle de iluminación azul En la parte superior donde se encuentra el rutero Y algunos de los distintivos Del servicio S26 Maxi Duplo de Expreso Palmira Es hora de visitar el puesto de conducción Donde encontramos a Fabio Torres Quien ya nos había atendido en una oportunidad anterior Buenas tardes Ahora le han confiado una de las mejores máquinas de Expreso Palmira Entonces encontramos en el puesto de mando Celescania Con su cambio de marchas automatizado Opticruise De 8 velocidades adelante y una atrás Todo el display de información Las diferentes posiciones que él utiliza para drive automático La reversa La cámara de retroceso Y que también permite mirar el salón de pasajeros Sistema multiplex Donde se pueden ver y centralizar Todas las funciones de iluminación de la cabina Para que no queden dispersas El sistema de entretenimiento Donde está el reproductor del auto estéreo Y aire acondicionado de origen clean Equipado con rines de aleación de aluminio pulido Fabricados por Alcoa Que tienen varias propiedades y ventajas Una de ellas es la ligereza Por lo que permite un trabajo mejor a las suspensiones En todo el conjunto de llantas rines En un bus de doble piso Se pueden ahorrar hasta más de 100 kilos Más de 100 kilos Asimismo permite mayor resistencia A impactos y cargas laterales Y una mejor disipación de calor Finalmente para no hablar Del tema de aspecto de la presencia Porque simplemente Con el agua, con el jabón y un trapo Se puede mantener ese aspecto brillante Que tanto le gusta a conductores y propietarios No es necesario agregar nada más Y se evitan los problemas Que puede generar la aplicación del cromo En estos rines Especialmente el sobrecalentamiento Vamos a ingresar al área de pasajeros El primer piso Equipado con las 12 sillas poltrona Tapizadas en cuero Con unos detalles De iluminación Tratando de simular un cielo Buscando hacer más relajante El interior En el sistema de entretenimiento individual Provisto por Trastec Tenemos a disposición del pasajero Diferentes opciones Entonces tenemos películas Música Información de la ruta En variedades incluso Está disponible La revista Colombia Bus Para que los pasajeros también Puedan contar con la compañía Nuestra Durante sus viajes Protocolos de transporte de menores De diferentes tipos de mercancías De mascotas Son presentados en el sistema de entretenimiento Así como la tradicional Oferta de películas Y música Aunque también en estos sistemas De entretenimiento individual Se pueden ofrecer Se pueden ofrecer Anuncios Documentales Todo tipo de producciones Los tomacorrientes Los puertos USB Ubicados en Los laterales de las sillas Donde Están El mando para regular La inclinación del espaldar Y el mando para regular El apoyo a piernas Y naturalmente Todo el bus Cuenta con Conexión Wi-Fi A internet Sanitario en el primer piso Aquí el acceso Al túnel Por donde se llega A la zona del conductor Y En el Salón de pasajeros Del segundo piso Encontramos una disposición Más convencional Aunque tiene Estos detalles de iluminación Florescente Cinturones de seguridad De tres puntos En la primera Fila de pasajeros Y también En los asientos Que se encuentran Detrás de la zona De la conservadora O el dispensador De bebidas Y nevera En este segundo piso Los tomacorrientes Se encuentran En la mitad De los asientos Cada uno Con su recostabrazo Central Abatibles En el segundo piso No tenemos Entretenimiento Individual Hay pantallas Ambientales Que es una de las Maneras que las empresas Han encontrado De ofrecer Clases diferenciadas A bordo de los buses De dos pisos Entonces En el primer piso Doce asientos Y en el segundo Cuarenta y seis asientos Tipo semi cama También hay sanitario En el segundo piso Entre lo más destacable Que ofrece El servicio S26 Maxi duplo En el segundo Nivel Bueno Una de las características Que tienen Estos chasises Scania K400 6x2 Asteriso 4 Es la suspensión Neumática Con control De nivel Electrónico Que permite Variar la altura Lo que puede facilitar Maniobras de acceso Para Trabajos de mantenimiento Y al ser de control De nivel Electrónico Pues se hace Mucho más agradable El viaje Porque tiene Una gran suavidad De marcha Y asimismo Permite compensar Las Inclinaciones Y las irregularidades De la carretera Aquí volvemos a observar Cómo se gradúa La altura De esta suspensión Neumática Para mover Todo este tonelaje Contamos con Un motor DC-13 De Scania Con un cilindraje De 12.700 Centímetros Cúbicos 400 caballos A 1.900 Revoluciones Por minuto Y un torque De 2.100 Newtons Por metro Que se mantienen Constantes Entre las 1.000 Y las 1.300 Revoluciones Así mismo Cabe destacar Que aunque la potencia Máxima Llega a las 1.900 Revoluciones A las 1.200 Ya se cuentan Con 360 Caballos De potencia Entonces Siempre va a haber Capacidad de ascenso Para moverse En cualquier terreno Y en cualquier condición Un sistema De alimentación Con inyector Bomba De alta presión 6 cilindros 4 válvulas Por cilindro Turbo cargado Y con intercooler Para mejorar La entrega De potencia Para detener Todo ese poderío El autobús Cuenta con Varios sistemas De seguridad Activa Entonces Contamos con Frenos ABS Freno EBS 5 electrónico Controles de tracción Programa de estabilidad Que evita Que el autobús Pierda la trayectoria Independientemente De cualquier maniobra Que le ordene El conductor Y el freno De emergencia Que en frenadas Fuertes Aumenta la presión Sin que el conductor Lo note Entonces No hay ninguna Preocupación Respecto A la operación Del vehículo Aparte Hay que tener en cuenta Que Expreso Palmira Ha sido una de las Empresas pioneras En el control De la velocidad Y los límites Incluso desde Mediados de los 90 Ya ofrecía Velocidad controlada Por computador En sus autobuses Del servicio S26 Con un límite Prefijado De la velocidad Para evitar Los excesos Garantizar El cuidado Y la atención Que los conductores Merecen Y que deben tener En las diferentes Maniobras Y en cualquier Instancia del camino Para seguir Toda la información Y todos los contenidos Que publicamos En los diferentes Canales de Colombia Bus Les invitamos A que estén pendientes De nuestras redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Que las hemos simplificado Ahora basta Con buscarnos En Arroba Colombia Bus Para seguirnos También en este canal YouTube Y con nuestra revista Colombia Bus La publicación Más importante De los buses En Colombia Que pueden seguir De manera digital En el enlace Que les estamos relacionando Y también De manera impresa Que la pueden recibir A través de suscripción En la comodidad De su casa O de su oficina Les agradecemos Por su tiempo Y por acompañarnos En una nueva reseña Les invitamos A que sigan pendientes De todos los contenidos De Colombia Bus Y que disfruten Con la información Que presentamos Recuerden Colombia Bus Mejor en Bus Hasta todos los momentos Así